La alianza entre la organización brasileña RENAPSI y la entidad catalana Fundesplay ha hecho posible el desarrollo de una innovadora tecnología para facilitar la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se trata de DEMAJOBEM, una plataforma que nace tras la colaboración con entidades socioeducativas de España, Italia, Portugal, Rumanía, Suecia y Holanda, gracias a un programa de la Unión Europea que hará posible su aplicación en estos países. Ha dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años que seguramente no han trabajado nunca, están fuera de procesos formativos y están, vamos a decirlo así, excluidos. DEMAJOBEM ofrece una solución de gestión tanto en el ámbito educativo como en el laboral. El objetivo es buscar la cualificación profesional del joven a través de cursos presenciales y telemáticos que le permitan conseguir una contratación inmediata. Al joven se le ofrece un trabajo, un trabajo de aprendiz junto con una formación. Segunda cuestión, este proceso va acompañado de tutoría, seguimiento, acompañamiento, constante durante el año que dura el proceso de aprendizaje y de formación. La presentación de la plataforma ha contado con la asistencia del gobernador del estado de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, en el marco de su visita oficial a Barcelona y Madrid. Leite forma parte de una delegación brasileña que cuenta además con el presidente de la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur, don Gabriel Souza, y de algunos diputados de la Cámara. Aquí en Fundesplay vamos a conocer todo lo que pueden presentar de política para inclusión social de manera efectiva, alineando el tercer sector con el gobierno para que seamos todos efectivos en la promoción social. La nuestra visita aquí es para conocer esta tecnología social de Fundesplay y eventualmente utilizar, a través de un intercambio, de una interacción, de una cooperación internacional, lo cual inclusive la Fundación ya realiza con entidades brasileiras, para que estas tecnologías sirvan como apoyo a la juventud del nuestro país, en especial a la juventud del Río Grande del Sur. La entidad de acción social Fundesplay ha aportado la metodología al proyecto, mientras que la tecnología ha ido a cargo de RENAPSI. Los creadores de esta pionera iniciativa han querido poner la tecnología y la innovación al servicio de la población más vulnerable.